Entonces, en primer lugar, los enfermos o las enfermas no concurrir a sus lugares habituales. En el caso en que haya algún brote a nivel familiar, bueno, tratar de que la familia extreme los cuidados de no aumentar los contactos de las personas enfermas y todos los cuidados generales de higiene, de utensilios de cocina y demás, la protección del estornudo, de la tos, porque también se transmite por vía aérea. En el caso de las instituciones educacionales, cuando hay un brote de varicela, también lo mismo, evitar que los niños o adolescentes sigan concurriendo a clase y denunciar, hacerla, esta es una enfermedad de denuncia obligatoria. El médico, la médica que asiste a los contagiados debe denunciarlo de manera que desde aquí, desde la Dirección Departamental de Salud, podamos hacer un monitoreo de cómo se está comportando la enfermedad y eso es lo aconsejable. Consultar, obviamente, consultar al médico y seguir las medidas de reposo, de higiene, de higiene corporal y de evitar los contactos.